Hoy estamos en Chamelecón, Honduras, uno de los barrios más grandes y estigmatizados de Honduras. Hoy volvimos por un propósito. Vamos a arrancar con la construcción de una gran escuela de dos plantas. Escuela número sesenta y siete para mi fundación. Voy a caminar las calles para mostrarles el ambiente del barrio. Y también voy a mostrarles cómo es la vida para los estudiantes aquí de Chamelecón. Estoy con mis alumnos de Villa Soleada. Vamos a entrar a Chamelecón. Ellos son voluntarios hoy. Ricardo, ¿Qué sabe de Chamelecón y cómo se siente ahorita? Viendo el contingente que tenemos, me imagino que tiene que ser una zona bastante caliente. Ansioso poder ir allá y poder ayudar. Nunca he ido a Chamelecón. Un poco nerviosa. Un poco asustada. Mis alumnos un poco nerviosos por todo lo que han escuchado y leído, pero seguramente como me pasó a mí, la perspectiva va a cambiar. Vámonos. Aquí estamos con voluntarios de Estados Unidos. How does it feel right now? Feels spectacular. I didn't expect this. I feel really good. I'm really glad that we can help out this community. This is incredible. I'm like. This is a historic moment for this community. You know that? Big moment. Come to you. Come to you. Come to you. Están muy conmovidos los voluntarios de Estados Unidos. No esperaron. Están recibiendo. Wow. Muchas gracias. Mira. Todos somos Chamelecón. 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 Buenos días a todos. ¿Cómo está Chamelecón? Hoy arranca con un sueño de todo Chamelecón. Una escuela de dos puertas. ¡Gran día! Tengo una alumna. Tengo una alumna de mi colegio. Se va a graduar en una semana. Ese es el proyecto final de ella. Ella. Pero si es la chamelecón. A mí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente representar su comunidad y de vida soleada? Muy feliz y emocionada. ¿Cuántos bloques vas a pegar hoy? Bastantes, los que se puedan. ¿Mil bloques? Sí. ¡Mil bloque de él! Esta llave simboliza que él es parte de nuestro centro educativo. Gracias, gracias. La llave a mi corazón que ustedes han ganado. Ya llegó el momento. Vamos a cortar la cinta para arrancar con este proyecto demasiado importante. Con la construcción de estas aulas. Nunca más los niños aquí de Chamelecón van a tener que estudiar en las condiciones que están viendo atrás. ¿Cómo se siente el corazón? Nerviosa. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Muy bien, Briana! ¿Cómo es la diferencia de la estructura de dos plantas? Es muy diferente para más profundo. ¿Cuántos metros de profundidad del base? De uno cincuenta hasta dos metros. ¿Cuánto tiempo solo zajeando? Unos cinco días. Jonathan, ¿cómo se sienten los brazos ahorita? Muy bien. Eso tiene que ser dos metros de profundidad. ¿Cree que llega dos metros hoy? Sí, puede ser. ¿Y cómo se sienten los brazos ahorita? Fuerte. ¿Quemada ya? No. ¿Es el trabajo de dientes? Señor, ¿cómo se sienten los brazos ahorita? Muy cansado. ¿En cuántos días vamos a terminar la construcción? Como una semana. Qué rápido, vamos a tener que trabajar. Aquí está la aula actual de los niños de primer grado. Tenemos que apurarnos con la construcción para que ellos ya puedan tener su propia aula. Hola, ¿Cómo se siente de la construcción hoy? Yo me siento cansada. ¿Están muy cansada los brazos? Sí. ¿Y la pierna cómo se siente? También cansada. ¿Cómo se siente que vamos a construir unas nuevas aulas para ti y sus amiguitos? Bien feliz. ¿Qué van a hacer adentro de las nuevas aulas? Estudiar, jugar con nuestros compañeros. ¿Quién es su mejor amiguita? Un niño que se llama Viana, que ya se fue. Hay unos seguidores que están llamando en vivo desde Estados Unidos. Buenas, buenas. Está sumando a la causa muchos hondureños y hondureñas que están en otros países. Me siento feliz y ocupamos más aulas. ¿Y los brazos cómo se sienten? Cansado de tanto estar con el pico. Después de séptimo grado ya no hay más aulas para octavo ni noveno, por eso estas aulas tienen que construir rápidas. Sí. ¿Qué pasa a los alumnos de séptimo grado cuando se gradúa y no hay aulas? Que recibimos clases afuera de las aulas. Más champas como estos. Sí. Mira el profe trabajando duro. ¡Un aplauso para el profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Emocionado ver el profe con la gran piocha. ¿Cómo se sienten los brazos y el corazón ahorita? Me siento muy agitada pero lo estamos trabajando bien para terminar esto y dejarlo listo. ¿Qué tal por ti? ¿Cuál fue que pasamos a la escuela y ver toda la energía? Es bueno estar con una celebridad, ¿sabes? Me sentí como si estuviera con Beyoncé. Cuando veas la situación de cómo estudiantes están estudiando bajo la tienda. Es increíble. No entiendo cómo lo hacen. Es muy difícil estudiar este tipo. Necesitamos esta edición. ¿Cuánto tiempo lleva gestionando, esperando para un proyecto de eso? Diecisiete años gestionando la construcción de un nuevo módulo. Hemos tenido niños por años sin tener un espacio físico, una aula. ¿Por qué Chamelecón siendo tan grande? Muchas veces es una colonia olvidada durante los huracanes. Yo me quedé asombrado cuando me vine como seis meses después. No había nada de apoyo. Es algo que nos preguntamos. Sahana, cuando viste la situación de cómo los estudiantes tienen que estudiar en ese pequeño barrio, ¿Es lo que te motiva a trabajar tan duro hoy? Absolutamente. Yo le doy mi ayuda. Mira los brazos. Ella está muy conmovida por la situación de los niños. Dice que no va a parar hasta que termine la construcción. ¿Cómo se sienten los brazos? Tranquilo por los momentos. No hemos sudado nada, todo abierto. Poquito, como usted puede ver. ¿Ese agua para qué, señor? Es gel. Es gel, ok. Aquí estamos con Alex. Vemos que estamos comenzando este proyecto muy importante. ¿Qué va a pasar en tu mente? No hay nadie que debemos aprender así. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos intentando hacer una diferencia. Y vamos a poder construir muchas escuelas y ayudar a cambiar a las vidas de la gente. ¿Cómo se siente trabajar junto con tu padre aquí? Se siente genial. Debería a la comunidad. Es una experiencia que nunca olvidaré. El amor que ella se siente por Chamelecón. ¿Cómo te sientes sabiendo ese cambio? Muy alegre porque están confiando. Muchas gracias, Abby. Aria, ¿cómo estás? Estoy 13. ¿Cómo se siente ver a otros 13 años que tienen que estudiar en esa situación? En California, creo que mucha gente complica sobre la buena educación que obtienen. Pero cuando llegas aquí y ves a niños que no puedes estudiar en un edificio normal. Es maravilloso. Aquí estoy con Sofía. Yo la conocí estudiando en la champa allá. ¿Cómo se siente por los amigos que vienen de muy lejos para ayudar a la comunidad aquí? Muchas gracias por ayudarnos a construir nuestra aula. Ellos trabajan porque quieren ser una nueva escuela para nosotros. Cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Quiero ser enfermera. Rescatar a toda la gente enferma. Estoy cansado ya, necesito algo para comer y tomar. Yo lo veo muy cansado, Ching. Vive Sano le manda estos productos para que usted recupere energía. Me acaba de entregar una comida del restaurante Vive Sano. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Mira, chicos, aquí tengo un jugo verde. Tiene pepino, manzana verde, apio, calé, menta, aloe vera y limón. Vamos a ver qué tal el sabor. Hay muchos jugos que declaran que son saludables. Pero no son porque agregan mucho azúcar. Esto no. Tiene un sabor muy fuerte de limón y menta, apio también. Y tiene el olor rico de pepino. Eso es sumamente delicioso. ¿Cuál es más saludable? ¿Jugo verde así de verduras y fruta o lo fresco? También tiene variedades de bols. Tiene sándwich, hamburguesa. También si quiere carne, pollo, tiene un poco de todo. Esto es una ensalada con hummus. Eso es pura proteína, sabor mediterráneo. Medio Oriente. Viene con hongos, guacamole. Es increíble el sabor que puede agarrar una verdura. Mira, eso es coliflor. Tiene mucho sabor. Y ahora con el guacamole, vamos a ver. Tiene los chickpeas bien cocido para que sea crujiente. Tenillas de sésamo junto con los champiñones. Aguacate bañado en guacamole. Mucha vitamina, mira mi gente. ¿De dónde nace el nombre vegeta? Vegetal. Vegeta vegetal, ¿Va? Mira los músculos. Mira los tomatillos. Bien asado. Tomate cherry. Explota el sabor en la boca. Demasiado rico. Y abajo, mira ese grano blanco. ¿Quién sabe qué es esto? Arroz. Parece arroz, pero no es arroz. Se llama quinoa. Es un grano diferente que come mucho en el Medio Oriente. Una ensalada. Demasiado rico. Vamos a ver los músculos. Así, flexiona. Mucha verdura, ¿Va? Vive Sanus es el restaurante que más frecuento aquí en San Pedro Sula. Está ubicado en Colonia Trejos de San Pedro Sula. Aquí abajo voy a dejar toda la información. Él dio clases en Villa Soleada. ¿Qué coincidencia de la vida? Es un enorme placer para mí encontrarnos nuevamente. Cuando miró tus ex alumnos de Villa Soleada con sus palas listas, ¿Cómo se sintió el corazón? Es un impacto de emociones. Ya vamos a tomar un breve receso. ¿En qué barrio de Chambelco estamos? En San José. Fuera de la escuela se encuentra una gran cancha de fútbol. ¿Cómo se llama esa cancha? La Campo de San José. ¿Por qué dicen Campo de San José aquí? Es el único campo que está en San José. ¿Cuántos campos hay entonces? Acá solo uno. ¿Y en Chamelecón cuántos hay? Como doce. Doce canchas hay en Chamelecón, en serio. El Campo de la Savión, el Campo de la Playita. ¿Dónde están los mejores jugadores de Chamelecón? Acá en el Campo de la Playita. El campo donde jugó Albert Ellis, el jugador, ¿Qué campo jugaba? Colonia Suyapa. Desde la Campo de Colonia Suyapa jugó Albert Ellis. Ya van a almorzar los voluntarios. Aria, ¿qué tenemos aquí hoy? Tenemos espagueti gratuitos y espagueti gratuitos, que es súper bueno. Aria no puede harina con gluten. Ingrid, cuando escuchaste que había voluntarios que no podían el gluten de la harina, ¿cómo es la solución? Buscar el espagueti especial para ellos. Increíble la atención de nuestra master chef, Ingrid. ¿Cómo es el comercio de Honduras aquí? Es increíble. Después de trabajar tan difícil, quieres comer tanta comida. Claro. En los Estados Unidos, puedes comprar espagueti y panes que son específicamente gratuitos. Sí, puedes comprar cocodos, cebo, pizza, todo, gluten-free. Hanna, los Hondurans quieren saber, ¿Qué normalmente comas para la comida en casa? Si comas indígena, ya que soy punjabi, voy a comer curries y naan, probablemente chicken. Para la comida, normalmente tenemos una salad. Muchos de los Hondurans probablemente nunca han escuchado de naan, ¿pero podrías comparar eso a una tortilla de hueso? Sí, es como una tortilla de hueso. Nuestros amigos tienen descendencia de India, entonces comen bastante pan que se llama naan. Y eso es muy parecido, dicen, a la tortilla que come aquí para las baleadas, solo que son más gruesos. Aquí traen chile, con a nuestros voluntarios, pero los amigos de India aguantan bastante chile. Vamos a ver qué dicen los amigos de Estados Unidos, del chile de Chamelecón. Mira lo que trae, un chile pequeño, eso sí es fuerte. ¿Ya vas con la mordida, Hanna? Ahí, José, ahí, José. Chile hondureño. Dice que aguanta más. Ahora sí, ahora sí le está pegando. Agua, agua. Cuéntanos del almuerzo. Yo como, como pocos espaguetes, entonces traje mi comida. ¿Qué trae? Me trae un sándwich de jamón y queso. ¿Quién lo preparó para ti? Yo lo preparé en la mañana. Tempranito se levantó, entonces. Sí, yo me levanté temprano. ¿Qué dice de espaguetis? Pues la verdad me gusta un bastón. ¿Y come espagueti con guineo verde encima? Siempre, no tiene que faltar. ¿Eso es sabor pro reseño? Sí. Gracias, ¿qué es esto, amigo? Mamón. Mamón, ¿cómo se lo come? Hay masillas allá, hay masillas allá. ¿Se lo chupa? Se lo chupa. Está ácido, ¿verdad? Y seco, pero dulce. Mamones, ¿me voy a dar una prueba? Bueno, los mejores albañiles de Honduras son de mil escuelas. Y hay que alimentarse muy bien. ¿Cómo se siente la pierna? Ey, Santos, distante emoción para Chambalcón. Le dio la comida para fuera. ¿Cómo es la emoción de este proyecto? Bien, bien, muy fuerte. Ha construido desde la primera escuela de la fundación hasta esta. Así es. Hay que comer dos platos para que aguantemos mil. Aguantar más. Daniel, ¿cómo se siente el trabajo de hoy? La verdad se siente un poco de calor. ¿Cuántos platos de espagueti hoy? Traigo cuatro para tener suficiente fuerza. Cuatro platos para Daniel, excelente. Aquí estamos con don Juan, quien se suma a la causa de este progreso. Preparó esa comida, la mano de su esposa. ¿Cuántos años llevan casado ya? De aquí unos cuatro meses cumplimos veintiocho años de estar casado. Siempre rica la comida de ella. Me tiene cabal, amigo, con la comida. ¿Qué es lo que trae en la bolsa? Lijones. Ey, cuidado, cuidado. ¿Cómo se siente, directora, los voluntarios de otros países que se alegran con esta comida catracha? Feliz de atenderlos, feliz de que les guste el sazón. Ellos conocen ya las baleadas y pollos chucos de progreso, pero todavía de San Pedro Sula no lo han probado. ¿Cree que ellos van a poder aquí en Chamelecón? Tenemos un equipo muy bueno de padres baleaderas y les vamos a enseñar. ¿De dónde sacaste el mango? De donde los chicos le dieron a mí. Ingrid, ¿cómo podemos preparar el mango para las voluntarias? Se lava. ¿Pero se puede chile y todo eso? Sí, sí. Umesh acaba de poner chile picante al mango robado. Sí, sí, sí. Ok, dice Nim que se asustó con el chile. Vamos a ver qué dice nuestro voluntario Ecam. Wow, un solo el chile. Muy bien. Le gustó el mango con chile, mi gente. Mira la capacidad de nuestra directora. Seguramente tuvo una infancia con mucha fruta. Esa, gracias. Mira. Yo soy madre de ese pequeñín que está ahí. Es uno de los niños que han sido afectados también. Recibiendo clases en la galera ahí. ¿Quién es la mejor cocinera de Chamelecón? Mi madre. ¿Qué es lo que trae, Ingrid? El mango verde. ¿Eso es estilo qué? Progresoño. ¿Qué es lo que puso? Especia, pimienta. ¿Cuánto chile, Ingrid? Bastante. Pueden probarlo. Picante. Nuestra voluntaria Nim dice que se animó. Muy ácido. Muy ácido. ¿Es el sabor? Sí, es el sabor. Muy ácido, dice. ¿Le gustó? Muy valiente. ¿Qué es lo que se ve? No. Es el sabor. Y es delicioso. Deliciosa, dice. Bajaría con. Oh, sí, dice que pica. Se está llevando todos los frijoles del señor Germán. Aquí estamos con Don Alonso, quien está ayudando con el proyecto, almorzando con toda la familia hoy. Nosotros, gracias a Dios, pensamos que damos el aseo en la escuela, ¿Va? Y él es su hijo. Nieto. Es abuelo. ¿Sí? ¿Cómo le parece el espagueti? Bien. ¿Y el fútbol qué dice? Macizo. Mira los voluntarios que están visitando una pulpería en Honduras. Nosotros estamos comprando refrescos fríos. ¿Cómo se siente vender a un estadounidense? Bien. Macizo. Sí, macizo, pues. ¿Pagaron en dólar o en lempiras? Dólar. Ellos quieren saber cuál churro es lo que más les gusta aquí en Chamelecón. Sivas, ¿OK? ¿Cree que las estadounidenses pueden gustar las sivas? ¿Sí? Esto es la Honduran lempiras. 50 lempiras. Es aproximadamente 2 dólares. ¿Quién es el señor que está representado en el billete? Juan Manuel Galvez. ¿Quién es él? No sé. Fundador de la banca nacional. Todo eso es 42. ¿Qué piensas de el precio? Más de 2 dólares. Wow, eso es increíble. Excelente precio aquí. Queda con el cambio, dice. Vamos a ver qué dice Hanna. ¿Te gustó? Muy bueno, muy bueno. Es similar a algunos chips que tenemos en los Estados Unidos. Se fueron los alumnos y voluntarios a este sector. Pobre Umesh está bien dormidito. Un bonito parque enfrente de la escuela para los niños. Mira cómo están entrenando los voluntarios. Vamos a ver cuántos puede, Alex. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, vamos, vamos. Quince. Muy fuerte, muy fuerte. De repente, un partido de fútbol. Está jugando 20 contra 20. Supuestamente aquí atrás tiene algo que nos quiere mostrar. Escucho como unos animales. Wow, mira, ahí están los animales. Olga, ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el río Chamelecón. En los bordos. ¿Puede contarnos sobre estos animales? ¿Son ovejos o son cabras? Ovejos. ¿Son vegetarianos? Sí. ¿Para carne asado? Sí. ¿La leche? La leche también. ¿Y ahora para dónde van? Para abajo. ¿Hay más allá? Sí. ¿Profe, estas piedras para algún mirador o para qué es? Para entrar ahí y ver el pornograma allá o tomar fotos. ¿Una foto? ¡Eso! Mira que me empuja. Ese calzoncillo. Ese hilo. ¿Cómo ha llegado de ese hilo aquí, profe? De un momento paciente. Un momento especial. Se puso caliente aquí en la calle de Chamelecón. ¿Ese animal grandota? No, es chiquito. ¿Eso muerden? Sí, muerden. ¿Es verdad que cuando el hombre come el garrobo, después salen trizos cuando embaraza la mujer? Sí. Allá es el nuevo Chamelecón. Aquí es el viejo Chamelecón. Aquí es el viejo Chamelecón. O sea, que es parte del bordo para acá. ¿Por qué está llorando la cabra? Cuando se le pierde un cabrito, ella llora. ¿Está buscando el hijo? Sí. Nos está llevando a una casa aquí, pegado al bordo del río. Vamos a ver qué nos espera. Hola. ¿Es verdad que sus hijos estudian en la escuela Azcón ahí? Sí. ¿Usted todavía no? No, todavía no. Estamos con una gran tos y dolor en el cuerpo, todos. ¿Tomando suero está? Están tomando jugos porque no quieren comer nada. ¿Será que demasiado sol se han pegado en la champa allá? Yo creo. No nos llegó la medicina del centro de salud de aquí. No había medicina. ¿Cuánto tiempo han estado enfermos? Tenemos cuatro días de estar así en cama. Johanna, ¿cómo se ha sentido en la escuela? Bien. Cuando se pega mucho sol, ¿cómo se siente? Calor. ¿Cómo es el almuerzo aquí en la casa hoy? Aquí solo estamos comiendo arrocito con frijolitos y un huevito que les alcancé a comprar. ¿Para toda la familia? Para toda la familia. Mi pareja ahorita no tiene trabajo y él es albañil. Ahí duermo yo con las niñas y ahí duerme él con el niño. Cinco personas dormimos ahí. Después de huracanes, esta y otra, se perdieron todo, me imagino. Todo. Y Alonso, cuando está grande, ¿qué es lo que quiere ser? Rumbero. ¿Cuál es su mochila, Johanna? Ella. Esto. Vamos a ver lo que está guardando Johanna en la mochila. ¡Wow! Se cuida todo, Johanna. Muchos cuadernos. Johanna se ve que le gusta estudiar. ¿Qué has observado académicamente en ella? He estado hablando con la mamá y es que están enfermas. ¿Cuántos días faltó clase? Toda la semana no ha llegado. ¿Es verdad eso, Johanna? Sí. Johanna, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Vender carros. ¿Quieres vender carros? Sí. ¿Qué colores de carro? Rojo, verde, negro. Tres tipos de carro va a vender. ¿Usted cree que Johanna va a lograr su sueño? Creo que sí, con el apoyo de los padres. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más el sector aquí de Chamelecón. ¿Había alguna fiesta? No, no creo yo. ¿Directora, no fue usted eso? Seguramente fue usted el que vino ayer por la noche. Creo yo. ¿Están construyendo, directora, algo aquí? Para las aguas negras. Este es el sector donde viven la mayoría de los alumnos. Mayor cantidad de alumnos se concentra en la colonia San José. ¿Y ese hoyo qué es? Aguas negras. Aguas negras. Se enripió y las van a venir a arreglar. ¿Se rompieron los tubos? Se taparon. ¿De dónde viene, señor? El Chamelecón. El Chamelecón. ¿Y él quién es? Mi hermano. Estamos zanjeando aquí las columnas. ¿Qué va a ir adentro de esos hoyos, Toño? La zapata para las columnas de la varilla de media. ¿Por qué ese hierro es tan importante? Porque es el que detiene todo el edificio. Sí, tenemos una sorpresa para usted. ¿Una sorpresa? La empresa Indufesa. Es la primera empresa que va a apoyar este proyecto. Pues ahorita están realizando la primera entrega de material para la construcción. Vamos a ver qué nos traen. Varios tipos de varillas. Treinta y ocho de cinco octavos. De media son treinta y ocho. De corrugada de ocho milímetros a cuarenta. Cincuenta libras de alambre de amarre. Discos de corte. ¿Cómo se siente ser parte de Indufesa? Una empresa que está apoyando tanto el proyecto aquí en Chamelecón. Bien. Estoy apoyando la educación de Honduras. Muchas gracias. Don Marco, ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo ese material donado por Indufesa? Columnas, soleras, que son las que van a hacer el cimiento de esta construcción. Esto solo es una parte. Falta más hierro todavía. Quiero dar las gracias a Indufesa Duet Center. La primera y la única ferretería que ha creído en este proyecto. Hemos solicitado apoyo a muchas empresas, pero no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. Don Marco, ¿Qué es lo que más necesitamos? Mambarilla, cemento, bloques, salucín, tubo de cuatro por cuatro, alambre de amarre. ¿Cómo se siente con el apoyo de Indufesa a la ferretería? Me siento bien alegre porque mi escuela me está superando y va a ser mejor y va a aceptar más niños para que vengan a estudiar. ¿Cómo se siente de alegría cuando nos ayudan así? Muy bien. Muchas gracias, Indufesa. La directora, otro alumno que está estudiando en la champa. ¿Su nombre? Fue el Isaac. El mismo nombre con el profe Isaac. Sí. Yo sé que no han tenido una aula, pero hoy arrancamos. Entonces, hay que cumplir con ese sueño de él. Y que reciban sus clases, pues, con mucho amor. Con permiso. ¿Ese niño quién es? Es un primito de él. ¿Cómo se llama su primo, Isaac? Eduardo. ¿Qué quiere decir Eduardo? Que lo quiero mucho. Isaac, ¿Quiénes son ellos en la foto? Mamá de mi papito Moncho. Y aquella es mamá Cruz. Tantas fotos. Isaac, cuéntame, ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? Tenemos al corazón de Jesús. Tenemos a la virgencita. ¿Cuántas veces a la semana va para la iglesia, Isaac? Una vez. ¿Dos veces, no? No. Mucha tarea, ¿Verdad? Sí. Nelly, ¿Y eso vitamina? ¿Para qué, bueno? Para el cerebro. Para ponerse más fuerte. Vivo. Entonces, vamos a pasar a la cocina de Isaac. ¿Dónde consiguió ese pan? Mi suegra lo hace. ¡Wow! ¿Qué tipo de pan es eso? Este es torta de huevo. ¿Quién le enseñó a hacer este pan? Pues, mi mamá. Lleva leche, levadura, y soda, huevo, jugo de naranja. Y mucho amor. Con mucho amor. Vamos a probar el pan de Doña Angelina. Muy suave. No es demasiado dulce. A mí me gusta una dulzura suave. Y muy esponjoso. ¿Hay una farmacia dentro de la casa? Sí, ella es la enfermera. ¿Tu suegra es una enfermera? Yo aprendí a tratar con medicamentos con los médicos norteamericanos. Ellos me enseñaron. ¿Cómo se siente cuando te enfermas y su abuela te ayuda? Bien. No me digas que tú quieres ser doctor cuando esté grande. No. ¿Qué quieres ser? Ingeniero. ¿Cuántas escuelas quieres construir conmigo? Otro. Está bueno, está bueno, está bueno. Cuatro. Aquí vive Doña Nelly con el alumno Isaac. Su abuela ya no está con nosotros, pero seguramente desde cielo va a ver este video. ¿Algún mensaje para su abuela? La quiero mucho. ¿Qué recuerda de su abuela? Solo tenía siete meses. Pero vas a ser un gran ingeniero en nombre de ella. ¿Qué dice? Sí. No logró conocer la abuela, va. Ella murió de cáncer. ¿Murió de cáncer? Lo siento. Sí, ella me enseñó a luchar. Porque yo soy una emprendedora de jarpiñata. Con esfuerzo yo lo levanto. ¿Cómo se siente sabiendo que su hijo, que quiere ser ingeniero, tiene que recibir clases en una champa de nylon? Pues para mí está bueno para que él aprenda a luchar por lo que va a tener. Mi mamá le decía, no hay mejor trabajo que trabajar menos robar. Y eso es lo que yo le enseño a él. El día que completamos la escuela vamos a celebrar con una piñata de usted que voy a comprar. Está bien, yo se la voy a hacer con gusto. ¿De qué sabores de dulce quiere llenar esa piñata? De fresa. De fresa lo vamos a llenar. Estos son los comienzos de las piñatas que van a elaborar. ¿Cómo se llama ese material? Alambre de amarre. En Cofradía a mí me dieron un jabón de amarre, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y aquí esa arena? Primero dio levantar la casita ahí y empezar a hacer los cuartos. ¿Quieres construir un cuarto arriba? Sí. ¿Quién lava la ropa aquí? Mamá. ¿Tú sabes lavar también? Sí. ¿De dónde vienen estos frijoles? Son de naranjitos. ¿Quién naranjitos? Sí. Mi suegra tiene familia allá y ella va a traer. Mira el horno para el pan. ¿Si el esposo se porta mal? Sí. ¿Para la leña? Para la leña. ¿Muelen el café con esto? No, el café está en el molino. ¿Y esto para qué es? Para el maíz, sacarla más. Ese es el molino para el pan. ¿Esto es para el café? Cuando tu estés el café. ¿Aquí se llenó en la leña? Sí, ahí está la ceña del agua. ¿Hasta aquí llegó el agua? Sí, le he creído. Helado. ¿Puedo abrirlo? Bueno, diente tiene usted va. Sandía. Pero este es como fruto. ¡Wow! Está ácido y muy dulce. Muchas gracias. Sandía y chocolate. Hay calles aquí en Chambilcón que no se puede caminar por seguridad. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero sí. ¿Y hay otros sectores que no? Hay otros sectores que no. Frontera invisible. Sí. Ingrid, usted de Progreso estaba nervioso por entrar a Chambilcón, por lo que habías escuchado del sector. Estábamos un poco así, pero ya conociendo y estando aquí es otra realidad. ¿Dios, señor? Tronto. Juego a ver cómo funciona eso. ¡Wow! ¿Quién te enseñó eso? De abuelo. Directora, ¿cómo se siente ver los niños jugando con juegos tradicionales sabiendo que ahora ya muchos niños solo con sus celulares se han perdido esas tradiciones? Para nosotros es muy gratificante saber que ellos pues destinan tiempo para estos tipos de juegos. Los tecnológicos algunas veces los absorbe demasiado. ¿Cómo es la técnica que quiero probar también? Agarra el trompe y amarra. Y ahora tíralo. ¿Así? No, tíralo así, duro, duro. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Primera vez en la historia de Honduras? Primera vez y primera vez en Chamelecon creo yo. ¿Esta estatua qué significa aquí, señor? La verencita de Guadalupe. ¿Por qué dicen Guadalupe? La mamá y el papá le pusieron Guadalupe. ¿Pero es Suyapa o Guadalupe aquí? Las dos cosas. ¿Son gemelas? No, no son gemelas. En México le llaman Guadalupe y aquí Suyapa. Ah, pero es la misma persona. Sí. Proyecto rehabilitación. Hay un kinder aquí en la comunidad. ¿Qué bien? La mayoría de los niños aquí asisten en la escuela ya. Sí, la mayoría, sí. Lo único que hay en diferentes escuelas. Mucha gente, ¿eh? Muchos perros también. Una pulpería. ¿Cómo se dice eso? Son papitas. ¿Cuánto valen? Dos lempiras. ¿Dónde los producen? Una vecina. Aquí en Chamelecon los hacen, en serio. Mira. Hace eso también. Que son palitos, ella misma lo. ¿Cuánto vale eso? Dos lempiras también. También. Cuatro lempiras para dos bolsas. ¿Qué precio vamos a probar? Quiero. ¿Quieres un papita? Vaya. Te quiero. ¿A mí? Gracias, gracias. Yo pensé que me quería. Gracias. Gracias. ¿Qué sabor es esto? Picante. Muy rico el fazón. Bien rojito. Vamos a ir a ver dónde elaboran esos churros. ¿Esas calles no hay problema caminar así? No, no hay problema. No, aquí camino tranquilamente, no pasa nada. ¿Usted fabrica las papitas? ¿Podemos ver un poquito eso? Pues mire que ahorita no tengo. ¿Ahorita no hay? Ve. Muchas gracias, ¿en serio? La muchacha de la pulpería me acaba de regalar un Gatorade. Muchas gracias. Yo pensé que era algún ave, pero no, es una llanta reciclada. ¿Cómo hicieron esto, señor? Lo cortaron y le echaron tierra y sembraron la planta. ¿Qué planta está adentro? Amor un rato. ¿Amor un rato? Sí, porque solo florea. Yo pensé que el amor era para siempre. En la sí se llama la flor. Solo por el rato es. Solo en la mañana. Ya a las nueve. Solo en la mañana era el amor. Sí, en la tarde. ¿En la noche no? Yo. Oiga, aquí en Chambil con cosas serias, ¿va? Están bajando algo, la señora. Se llaman capulines. ¿Eso para qué es? Se come. Pero no es venenoso, ¿verdad? No, exprimalo así en la boca, ¿eh? ¿Como una uva? Sí, y no le vas a comer la cácara. ¿No hay que comer la cácara o sí? Prétele a donde esté el ojito. Y sáquenlo. Cácara no. Qué dulce. Es como una licha. Siempre hay una fruta nueva aquí en Honduras. Vamos a probar la baica de Chamelecón. ¿Pero tiene freno, amigo? Siempre hay que pedal. Cuida, Ingrid. No todavía puedo, ¿va? ¿Están vendiendo comida aquí? Mira la cantidad de tajadas que estaban cortando aquí. Mucho gusto, doña Elizabeth. ¿Su nombre? Jonathan Yariela Arita Molina. ¿Usted? Leán. ¡Mucho gusto! ¿Y ese señor quién es? Thor Arita Molina. Bueno, buenas. ¿Qué es lo que estaba estudiando? Matemática. ¿Con quién? Con mamaciza. ¿Tres más tres cuánto es? Seis. ¿Seis más dos? Ocho. Muy bien, sí sabe. ¿En qué momento nació la idea de comprarle esa pizarra pequeña para él? Desde cuando entró a primer grado. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Constructor. ¿Qué vas a construir? ¿Escuelas? Casas. ¿Cuántas casas? Diez mil. Diez mil casas. ¡Wow! Sabiendo que él tiene que estudiar bajo una galera como... Sentimos triste porque mucho polvo y mucho sol. Aquí están las fotos de toda la familia. Ella es la mamá de él. Es bien chiquita ella, va. Parece una niña. Sí. ¿Eso de agua o para qué es? No es de la mañana porque ya a esta hora no hay mucha agua. Acá aunque tengamos bomba no hay agua. ¿Cada familia tiene que tener una bomba? Sí, para tener agua en este trayecto aquí, sí. ¿Eso semilla de maíz para qué es, Jonathan? Para el oro, porque él se está arrancando las plumas. ¿Dónde estamos aquí, Elizabeth? En el cuarto que duermo con mi hija y con los niños. ¿Cuántas personas duermen aquí en esta habitación? Dormimos cuatro. Yo veo que los ventiladores no tienen tapadera. Si se pone el dedo ahí no es peligroso. Ya saben que eso les corta, entonces por eso no meten el dedo. Usted va a poner limón en los taqueritos. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Ácido. Está un poquito ácido. Está poquito, dice. Mira la cara como le puso, va. Una calle muy pequeña. De repente, miro algo raro aquí atrás. Algo moviendo. Son cerdos. ¿Qué hacen con estos chanchos? Se los comen. En tamal. Mira la cantidad de gallinas que hay. Bien locos. ¿Los pagos es para qué? Por veces que los descolucan, David. ¿Cómo los descolucan? Ruega el pescuerzo. No nos vamos porque se ven muy locos esos animales. Dicen los niños que tenemos que bajar a ver algo. ¿No es peligroso? ¿Qué es peligroso? ¿Qué puede pasar aquí en la noche? Lo agarran los cocodrilos y lo llevan. ¿Cuántos niños han llevado? Un montón de niños han llevado. Dice que hay pescado, vamos a ver si es verdad. Ahí están los pescaditos. Todo eso con el relleno, ¿para qué hicieron eso? Para que llegara agua en las cañeras. Bueno, estamos en la casa de Héctor, vamos a conocerla. Pero como no está mi mamá, está con candado. ¿Y esos huesos? No sé, mis perritas los trajo en la madrugada. ¿Esqué letras? De un gato. ¿Quién lava la traste y la ropa aquí? Yo lavo los trastes, mi mami lava ropa ahí. ¿Tapones de fresco aquí? Para que sostengan el toldo. Eso tiene que tener cuidado, porque mira los cables de luces, están muy bajos. Bueno, por hecho, ¿qué está comiendo el niño? Moles con mantequilla, está comiendo. ¿Cómo está el progreso de las cunetas aquí ahorita? Por el momento vamos bien, ¿verdad? ¿Hasta dónde tiene que llegar toda la cuneta? La entrada está allá. Muchas gracias. Me van a dar una tortilla, dice la amiga. ¿Cuántos años lleva haciendo tortillas? Como 21. Cuando yo estaba niña, me hacían unas tortillas con sal y les dicen machito. ¿Eso era un almuerzo? Un desayuno, una torcita de café y una tortilla así con sal. Vamos a comer el desayuno de antes. ¿Ahora ya no comen así o si hay gente así? Todavía hay gente que come así, miren. Wow. Es el desayuno para muchas personas aquí en Honduras. El que podía le echaba quesito y el que no tenía pues salcita. Muchas gracias. Bueno. ¿Le quieren regalar un beso a ella? Besito. Venga, llévese varios. Gracias. Para muchas personas aquí el desayuno es tortillas con sal. En progreso se ve ese fenómeno también. Se ve pero en algunas aldeas. Es para los niños que no tienen ni frijoles. Solo entonces tienen tortilla y sal. Vamos a visitar una niña que vive aquí enfrentito de la escuela. ¿Ella es su hija? Sí, ella está en cuarto grado y la que está en primero está dormidadita porque como se levantaron en tu hermana. Se durmió la niña. Hoy estaba acompañándonos en el primer grado. De tanta emoción se dieron hasta el sueño. ¿Cuál es el sueño que tienes para sus hijas? Sacrificarme y darle lo mejor. Cuando mira que su papi trabaja muy duro para la familia, ¿cómo se siente el corazón usted? Bien. Cuando esté grande, ¿qué quiere hacer? Policía. Ya sabe la salud. Ah, pero con esta mano usted. Usted ve que hay gallina y patos también. Sí. Para los huevos son. Sí, porque nosotros todos los días cosechamos seis huevos. ¿Cuánto vale un huevo? Por un huevo seis lentillas. No utilizamos el gas porque está muy caro aquí, entonces utilizamos el huevo. Y aquí hay una fruta. Una naranjita. Al otro lado es el borde. Wow. Estamos viendo que la mayoría de los niños de la escuela Azcona vive a la orilla del bordo del río. El río Chamelecón, el cual se inunda cuando hay huracanes y lluvias. Y nosotros vamos a tocar muchas puertas hasta que podamos lograr con nuestra meta de construir este megaproyecto para los niños que más merecen. Los niños aquí de Chamelecón. Hasta aquí en Chamelecón sabe que es el Arroz Progreso que más rinde, ¿Va? Es correcto. Sí. Muchas gracias a Arroz Progreso por donar todo el arroz que usamos en la escuela bilingüe Villa Soledad para los almuerzos. Aquí dice que hay un pozo. Es para toda la comunidad. ¿Cómo funciona? Yo creo que esta va para San Pedro esta agua de aquí. Esta agua no es para la comunidad, es para la ciudad. Sí, es que hay varias que van para San Pedro. En serio, pero aquí no hay agua para la gente, entonces. Sí, sí hay. ¿Esa bestia qué son? Yo creo que es toro porque tiene cachos. ¿Esa es una casa abandonada después de los huracanes? Sí. Sí. ¿Usted vende toda esa ropa? Sí. ¿A cuánto vende? A cinco o dos lempiras. Y cuesta que se venda. Hay gente que no puede ni con dos lempiras. Ni así. Ya puede darse a uno o dos lempiras y nada. Hay que bajarlo a un lempira entonces. Si quiere a lempira, dos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí, directora? Venta de tamales elaborados por una madre de familia en nuestro centro educativo. Esto lo hice anoche porque lo necesitaba en la mañana. Y cuando tengo tamales amanecidos los caliento ahí. Bueno, vamos a probar los tamales de doña Reina. Vale quince lempiras aquí en Chamelcón. Vaya, pruébenlo ustedes primero. Pura masa, ¿Va? No agarró la carne. Usted sí agarró carne. Está bueno. Sí. Muchas personas comen tamales solo para la Navidad y Año Nuevo. Aquí en Chamelcón todas las semanas. Sí. Yo no tanto. ¿Qué es lo que más come? Huevo con tortillas, frijoles. Cerrato pollo, parece de cerdo, pero vamos a confirmar ahorita. Mira. Es pollo, es pollo. Y mucha papa. Está muy rica la masa, muy suave. Y me encanta la cantidad de papas que tiene eso. Bastante pollo. Nos encontramos desde el puente ferroviario Chamelecón, de los más históricos, emblemáticos de nuestro país también. El cual sirve para conectar Chamelecón con el sector Vía Nueva. Vamos a llevar los voluntarios y mis alumnos al puente Chamelecón para que miren cómo es el río desde arriba. Vamos a entrar al famoso puente. Hannah, ¿cómo se siente estar en top de esta puente? Esto es muy alto. Estoy realmente miedo aquí. El agua del río Chamelecón llega casi a la altura de los puentes cuando inunda. Ahora entiende la importancia del proyecto y por qué lo estamos haciendo de dos plantas. Sí es necesario porque se desborda el río, puede inundarse desde la escuela y los niños pueden quedar en peligro. Igual las cosas que ellos tienen. Construyéndolo de dos plantas no van a hacer tantos gastos en volver a comprar nuevos cupitres. Ahora ustedes entienden por qué tiene que ser tan alto cuando todo se desborda, pueden mover todas sus plantas hasta la segunda puerta. ¿Estás miedo de desbordar de esto? Esto es como... Estamos realmente miedo. No pulgando, no pulgando. Están asustadas de la altura. ¿Cómo te sientes? Oh, se siente bien. Tengo un pino rompido. Oh, Dios mío. Se siente bien. Nuestro amigo Ekam tiene una clavícula quebrada, pero nada lo detiene. Él sigue construyendo la escuela. Tomorrow, you come back here. Tell us about your friends that you made here in Chamelecón. They don't really speak that much English, so we kind of had to practice, but it was a symbiotic relationship. A lot of Hondurans are actually scared to come to Chamelecón. How did the reception make you guys feel? My heart feels so full. It was amazing. Ahora, ¿cómo es la perspectiva que tienen cuando piensan en Chamelecón? Lo primero que pienso es en una comunidad muy unida, porque desde que vinimos nos han recibido con bastante humildad y son bien hogareños. When you think of Chamelecón, after the experience today, meeting the families, meeting the community members, the children, what comes to mind for you? It's a beautiful community of really lovely, lovely people working alongside us. We had little, little children taking rocks away, helping us. Just an incredible community. Tuvimos un gran día aquí en Chamelecón. Muchas gracias de nuevo a Indufesa por su apoyo. Estamos buscando amigos y empresas que quieren apoyarnos con ese proyecto. Si ustedes quieren sumarse a la causa. Aquí abajo voy a dejar toda la información. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.